TVO Informa es una presentación de F.I.L. Bridgestone. Tenemos todo lo necesario para su vehículo. Servicio de alineación y balanceo. Todo tipo de neumáticos y baterías. Cambio de aceite. Ven a F.I.L. Bridgestone. Arturo Pratt 610, San Vicente. Tras una fiscalización realizada a una ferretería ubicada en la comuna de San Vicente de Taua Taua, la Asilina de Salud de Ojeñez ha ordenado la prohibición de funcionamiento del establecimiento debido a graves incumplimientos en la normativa sanitaria. Al respecto, Rodrigo Pajarán, serenidad de salud, soprogante de la región de Ojeñez, manifestó que... Habiendo recibido denuncia ciudadana en la oficina de San Vicente de Taua Taua, los funcionarios especializados de ese departamento se desplazaron a hacer una fiscalización a una ferretería del lugar, evidenciando la venta público y a granel de materiales peligrosos y la disposición de otros residuos en camiones municipales, lo que dio origen a la prohibición de funcionamiento local y al respectivo sumario sanitario. De hecho, lo acontecido provocó una emergencia en la cual participó bomberos, municipalidad, por el mal uso de residuos peligrosos dispuestos en un camión municipal de basura. Por lo anterior, entonces, se procedió a la respectiva prohibición de funcionamiento y el respectivo sumario sanitario. TVO Informa es una presentación de F&L Bridgestone. Tenemos todo lo necesario para su vehículo. Servicio de alineación y balanceo. Todo tipo de neumáticos y baterías. Cambio de aceite. Ven a F&L Bridgestone. Arturo Prat 610, San Vicente.